Manacaste Fue la firma más sublime Y en América un impacto Y Laram, y Liberia Y Coya y Santa Cruz Manacaste, tú eres grande Con la ayuda de Jesús Desde que amanece el día Hasta el anochecer Los hombres y las mujeres Trabajan con gran placer El obrero, el campesino Y el valiente sanadero Hacen ganas de su pampa Por ello van de primero Juanacaste No te olvido Te traigo en el corazón Quiero hacer un recorrido Por esta bella región Cañas, bagaces, viradelfia Y avangares Ando en búsqueda mi morena Por pintores y lugares Porque aquí está un cartago Honrado y trabajador Que la quiere con todo el alma Y le brinda todo su amor No te olvido en tu casa Y no te olvido en tu corazón Y Liberia, Nicoya y Santa Cruz Juanacán después grande con la ayuda de Jesús Desde que amanece el día hasta el anochecer Los hombres y las mujeres trabajan con gran placer El obrero, el campesino y el valiente sabadero Hace ganas de su papa, por ello ande primero Gracias por ver el video